El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, se ha reunido en el Palacio Provincial con el rector honorífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo Zapatero, quien lidera la Comisión Científica Asesora encargada a instancias de la institución provincial de analizar la viabilidad de poner en marcha un Museo de la Caza y la Naturaleza en la capital de la provincia. El presidente de la Diputación tiene una clara conciencia de que tenemos una provincia con una sierra y unos llanos espectaculares desde el punto de vista de la categoría del paisaje y de la fauna y de la actividad cinegética, que es además de una actividad de ocio, una actividad profesional y empresarial muy importante para nuestra región. Nos ha encomendado a la Comisión que desarrollemos un proyecto museístico de ese Museo de la Caza y de la Naturaleza y eso es lo que va a llevar nuestro trabajo en las próximas semanas. El presidente de la Diputación siempre se ha mostrado a favor de un modelo de caza sostenible y compatible con otros usos, como el turístico, y ha puesto especial énfasis en que la caza contribuye notablemente a dinamizar el territorio provincial y a estabilizar la población. Por lo que también considera a este sector un instrumento de desarrollo demográfico muy a tener en cuenta.